Ya hablamos del material perdido de DC, pero ahora iremos por su competencia, pues Marvel tiene una pequeña gran cantidad de los media, la mayoría de la cual ya fue abordada en diferentes videos en YouTube, intentaré diferenciarme de los demás, así que sin más dilación a darle con el video. Eso sí, al igual que el video de DC, aquí hablaremos de elementos de las cintas ajenas al universo extendido, así como proyectos de este mismo. De este tema más o menos hablé en el pasado, pues hace tiempo toqué el tema de los finales alternativos de Spider-Man 3. El actor Thomas Haydn Short anunció que grabó otros finales para la película, pero de estos conocemos dos, el que se usó en el metraje final y uno un poco más macabro donde el simbionte consumió el cuerpo de Eddie Brock, dejándonos solo un esqueleto con notorios cambios en su estructura. A ello se le añade una pelea final entre la criatura y Peter, quien consigue quitarse de encima al alienígena gracias al sonido de unos tubos metálicos. Luego vendría una brutal pelea contra el hombre de arena, pero más allá de esto no sabemos más. Los otros dos finales son todo un enigma, pero a esto se le añaden escenas que nunca vimos en el metraje final, ya sea porque alargaban la película o fueron consideradas como inquietantes. Algunas fueron introducidas en la versión extendida como Venom en el espejo, el castillo de arena del arenero o Peter balanceándose en el día con su traje negro. Sin embargo, las escenas que hasta el día de hoy no se han visto, más allá de trailers o capturas filtradas a internet, fueron las de Peter visitando a Oscorp, Eddie visitando a Gwen, el hombre de arena amenazando a un científico para curar a su hija, entre otras. Continuando con Spider-Man, pero esta vez con el de Andrew Garfield, se sabe que la secuela de Amazing Spider-Man en un principio era más extensa y hasta cierto punto más concreta que la vista en 2014. Lo que pasa es que Sony metió presión con algunos cambios que desembocaron en el desecho de varias escenas interesantes, por ejemplo, todas las escenas de Mary Jane interpretada por Shailene Woodley, una breve aparición del simbionte, escenas de Peter y Harry en Oscorp, escenas en solitario de Peter y para variar, una escena post crédito donde veríamos la cabeza de Norman Osborn aún con vida. Las razones de que dichas escenas, más allá de trailers, capturas filtradas o comentarios de los actores hayan sido removidas del corte final, fueron más que nada por presión de Sony y decisiones creativas que, en teoría, debían sentar las bases para cintas como The Amazing Spider-Man 3, Venom y los seis siniestros originales, entre otros proyectos que Sony nunca llegó a realizar. Creo que está de más decirles cuáles fueron las dos razones por las que estas escenas difícilmente saldrán a la luz, incluidos el final original de la misma. Finalizamos el universo Sony comentando un caso que me sorprende al día de hoy poco y nada se haya rescatado. Luego de lo visto en la secuela de Andrew Garfield, Sony se puso manos a la obra con su spin-off de los seis siniestros. Recordemos que al final de The Amazing Spider-Man 2 vimos al sujeto que los reclutaría y un guiño a cada integrante de este memorable grupo. La cosa es que, al menos en lo que recuerdo, la cinta ya estaba produciéndose e inclusive recuerdo que a principios de 2015 se había filtrado un póster de esta película. No obstante, Marvel vino por Spider-Man, convenció a Sony de dejar atrás el legado de Andrew Garfield y tuvimos al Spider-Man de Tom Holland. Es así que de esta cinta solo sabemos la siguiente información. Veríamos a los seis personajes señalados en la animación final de The Amazing Spider-Man 2. Por obvias razones, Spider-Man sería el villano de esta película, pero lo más random que sabemos es que en algún punto los personajes irían a otro universo donde Spider-Man calvalgaba un T-Rex. Así tal cual. Desconozco y dudo mucho que realmente Sony se haya atrevido a culminar la película. Capaz si llegó a filmar algo o mínimo terminó un guión. Como dije, yo recuerdo que se filtró un póster de la película, pero capaz que esto era una fake news que engañó al medio de confianza que usualmente leo o era, por así decirlo, una previa a lo que Sony quería. Todos sabemos que usualmente se sacan pósters o adelantos incluso antes de que una película culmine su guión. ¿No es así DC? Es poco lo que se sabe de la película por el hermetismo de Sony, pero mucho lo que podemos especular al respecto. La inclusión de Spider-Man al UCM afectó a la narrativa original del UCM, pues originalmente al final de Ant-Man sí o sí debíamos ver cómo Scott derrota al sujeto que robó las partículas pink que Darren Cross replicó. Asimismo, recuerdo que se habló de una escena post-créditos donde veríamos por primera vez a Hank Ping y Janet Van Dyne como Ant-Man y la avispa luchando contra unos agentes. Esto como una forma de recordar a Janet luego de ver a Scott junto a su hija. Este dato no lo recuerdo muy bien. No obstante, ambas ideas fueron descartadas debido a que, como Marvel consiguió hacerse con los derechos de Spider-Man de manera parcial, se tuvo que cambiar el final de la cinta incluyendo la referencia al trepamuros y la escena post-créditos de Hope y Hank Ping. Es así que se dejó como un enorme hueco en la historia de Ant-Man el destino de las partículas pink que Carson robó y del cual no volvimos a saber hasta la fecha. Historia larga resumida, así no más. Mientras Marvel y Sony negociaban la inclusión del trepamuros al UCM, Kevin Feige y los hermanos Rousseau estaban trabajando en dos guiones de Civil War, uno con Spider-Man y otro sin Spider-Man. El primero era una historia un poco más política, un misterio que incluía a Black Panther como amo y señor de la subtrama del varón Simo y el soldado del invierno. Pero eso es todo lo que sabemos, como Spider-Man se introdujo al UCM, se optó por el segundo guión y el cual a estas alturas ya todos conocemos, dejando al guión original como mera anécdota que pocas personas conocieron hasta la fecha. De esto ya hablé en el pasado, así que seré breve. Usualmente, Marvel siempre emitía sus trailers para la E3 o la Comic-Con, pero da la casualidad de que estos trailers de estos eventos no salieron. Por ejemplo, el primer adelanto de Ant-Man que fue recreado en el metraje final, el trailer original de Loki, segunda temporada donde veríamos por primera vez su desfase temporal y a la variante de Kang, el trailer original de Infinity War que un cine mexicano compartió en sus redes sociales y le costó mucho este actuar, también el primer trailer de Spider-Man Homecoming, del cual se recuperó una parte. Es difícil que estos adelantos salgan ahora por obvias razones. Seré breve con este dato ya que a la fecha no hay nada confirmado, pero yo tengo la sensación de que tanto Quantum Mania como la segunda temporada de Loki tienen escenas eliminadas de Jonathan Mayors interpretando a Kang el Conquistador y sus variantes. ¿En qué me baso? Pues en que en la película de Ant-Man hay algunas declaraciones de actores sobre escenas relacionadas al pasado de Kang alguna que otra pelea, pero por decisiones precipitadas del estudio estas escenas fueron descartadas y es poco lo que sabemos o veremos de ellas. En el caso de Loki se da por dos cosas, la prensa y gente alegada a Marvel anunciaron la última temporada como la temporada de Kang donde sus variantes serían clave, pero luego de cierto escándalo poco y nada se tocó del tema, de hecho deberían haber más escenas de Victor Timely ya que el personaje simplemente desaparece al final de la serie. Si bien Loki no tuvo regrabaciones por la pandemia y la huelga de escritores, eso no evitó que pudieran tomarse la libertad de cambiar algunas cosas en producción antes de la huelga, debido a que el juicio a Jonathan Mayors comenzó un poco antes. Capaz que hay escenas clave como el paradero de Victor Timely que Marvel se rehúsa a mostrar por el resultado final del juicio, pero esas son meras especulaciones. Otra historia larga resumida, así no más. Entre los 80 y 90 Marvel atravesó una crisis financiera que lo obligó a regalar los derechos de sus personajes emblema a múltiples casas cinematográficas. Es así como un estudio adquirió los derechos de los cuatro fantásticos, financió el proyecto pero nunca la estrenó. Hoy en día es todo un misterio este suceso. Se dice que fue porque los responsables de la cinta querían dinero y anunciaron esta película como un super proyecto para que les den mucha financiación, pero solo usar un porcentaje de este dinero en la producción. Otros aseguran que fue porque el productor Avi Arath nunca estuvo de acuerdo con la película por la calidad de la misma y la mandó al congelador. La cosa es que la copia original aparentemente se destruyó por obra y gracia de Arath, pero de algún modo la película fue pirateada y subida a YouTube en años recientes. Actualmente es considerada como una película de culto y a su vez una mancha negra en el currículum de Marvel en el cine. Eso sí, se desconoce si tan solo llegó a ser doblada en castellano o latino. Bueno, eso fue todo por hoy. Ojito, sé que hay más material perdido como esa supuesta escena de Link Fury mencionando a Tony Stark, la existencia de mutantes y el Spider-Man de Tobey en su universo, el guión original de Iron Man, escenas eliminadas del increíble Hulk, entre otros. Pero eso ya lo tocaré en shorts o capaz en una secuela de este video, pero por ahora lo dejaré aquí. Sin más, espero que les haya encantado el video, ya saben qué hacer si les gustó y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!